Bueno, entonces, ayer hablamos de los números, de los números, bueno, más que nada, hablamos un poco, pero sobre todo vimos en un video, que terminamos con la historia del 1 y el 0. A veces cuando se habla de esto, hasta en una charla informal, de sobremesa tal vez, se llega a mencionar, no, pues que el cielo lo inventaron los mayas. Bueno, sí, y... Nosotros queremos seguir metidos orgullosos de nuestra herencia maya, de la aportación de los mayas a las matemáticas de la humanidad. Es un mito no que los mayas hayan inventado el 0, sí. Concibieron el 0 y usaron, hicieron descripciones matemáticas del cosmos, del universo, hicieron efectivamente un calendario muy, muy preciso, más preciso que el calendario que usaban los europeos cuando llegaban a América. Y es importante mencionar eso, cuando llegaban a América. Pero el detalle es cuando los europeos llegaban a América, la cultura maya, prácticamente había desaparecido, la cultura maya como civilización matemática de desarrollos culturales amplios en muchos años. Parece que fueron víctimas de su propio éxito. Y quizá factores ambientales. Y quizá factores ambientales provocados por su éxito como civilización. Si uno visita las zonas de las ciudades mayas, uno observa grandes edificaciones y quizá uno se deba, además de maravilla, preguntan cómo lo hicieron. Y alguien dirá, ah, no sé, está terrestre, es mausante. Luego te sacan ahí la losa de palenque de la tumba de la repa acá y dicen, es que es el astronauta que está en su poeta y despegando. Eso es otro punto. Sí, parece, da la apariencia de que fue un astronauta que fue un poeta que va a esperar. Pero eso es consecuencia de prejuicios culturales de quienes lo ven así. Pues quizá hasta prejuicios psicológicos. Es una especie de Rorschach. ¿Saben lo que es el Rorschach? Es una prueba psicológica de interpretación de imágenes. Y típicamente llega el paciente con el psicólogo. Yo veo aquí una mujer que es no parada. Queda acá. Una mujer que es no parada. Y queda acá. Una mujer que es no asentada. Lamento decir que tiene un conjunto complejo psicológico. Yo, si ustedes son cochinadas. Bueno, Rorschach es como los humanos interpretamos lo que queremos. Y puede ser tanto por barraje culturales, por nuestra cultura, como por algunos son problemas de percepción visual o interpretación psicológica. Por eso algunos ven aquí la roza de la tumba del rey bacal de Palenque o la reproducción que está en el visual por todo el tiempo. O ven a una revista o en internet y piensan en esta terrestre. No, los mayas pudieron construir esas ciudades y hacer esas edificaciones porque desarrollaban un ingenio. Pudieron transportar rocas, tallarlas, alisarlas y juntarlas. Por eso requiere energía. Y la energía que tenían a disposición era la madera. El calor de la combustión de la madera. Y lo que sucedió fue, como no había biólogos que lo asesoraran, expertos en ecología, pues, arrasaron con las selvas alrededor de ellos y fueron víctimas de su propio misión. Que provocaban ADP, además de sus modificaciones en el entorno natural, modificaban cambios ambientales, cambios climáticos, a nivel de microclimas y quizá también por efectos de cambios climáticos probables. Lo que finalmente llevó muy probablemente al recaimiento de la gran mayoría de las ciudades debido a ese tipo de canchas. Junto con el decaimiento de las sociedades y de las ciudades y de la cultura, fue el decaimiento del conocimiento matemático. Ese fue el descubierto posteriormente ya por los europeos, los decimiles de los europeos mayas, ya mezclados a través de la formación de familias comunes. Y el cero y los mayas no presenten. Ahí se quedó para la historia. Está extinto como tal. Y ya no, pues, que el cero, como los indios y los árabes... Hay un fenómeno que se llama convergencia. Y en biología expande cada día. Por ejemplo, la convergencia evolutiva, que se refiere a como diferentes organismos de diferentes orígenes, o de diferentes orígenes, en un tiempo específico, para explotar un mismo ambiente, un mismo ecosistema, un mismo nicho, desarrollan de alguna manera estructuras que les permiten tener éxito en explotación de ese nicho. Por ejemplo, los peces se mueven en un fluido en tres dimensiones, casi como volar, como si volarán. Vuelan en el agua, tienen alas, bueno, aletas. Algunos de los peces... Algunos de los peces...